Bueno, y juntas creamos este espacio, Atelier de Arte, nuestro espacio para ver y crear. Pero siempre con un protagonismo del color. De alguna forma lo que quise hacer es como el marco de lo que voy a hacer en el centro, con esta inspiración de Cata. Pero como el de esta cuarentena también podemos como sacar color, me gustó como pensaba. Habla del amor, habla del amor de pareja. Y está buenísimo conocer eso porque nos ayuda a entenderlos, a darles como un marco. Mi padre de Gustav Pint trabajaba con oro. O sea, es una linda metáfora este día para estudiar y crear con fría. Cha-chan. Qué feliz de ser. Gracias, gracias, gracias. De la Torre y Pérez, en realidad ahí la corté, le puse un aguaje. Y la de la audiencia de nosotros, en este caso, para estudiar. Vamos a tomar la fuerza del apilón como inspiración.